Hola, hola mi gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Cata León y hoy les traigo un video que les va a encantar, así que comencemos. Bueno mis guaguitas, tenía ganas de traerles un video, así que hace un par de días me puse a buscar en el computador, empecé a buscar qué contenido nos puede servir a nosotros, digamos los gamers que más ocupamos nuestra consola, empecé a buscar, a buscar, no se me ocurría nada, de repente dije yo, ah claro, antes que me diera la locura, dije claro, los juegos ya sea para jugar solo o para jugar acompañado, la idea es pasar un buen rato, les voy a compartir la página que encontré. Bueno comentarles que por supuesto esta página no es mía, y es de Flaming Inmortal, que es el creador de contenido, recuerden que para poder disfrutar de estas tiendas necesitamos un USB para poder descargar las tiendas directamente a nuestro PC, de ahí el USB y de ahí a la consola. Ahora, hay tiendas que en realidad yo no conocía, como la Golden, una de Bart y la de Thanos, para mí son completamente nuevas, así que espero que para ustedes también podamos encontrar más juegos. En el caso por ejemplo de VideoStore, de PKGI y de SucoStore, todas esas tiendas están actualizadas en el canal, porque acá sale 2.2, por ejemplo VideoStore y en el canal yo tengo la 2.5, así que la idea de esto es que tengamos lo último que ha salido y que vayamos probando en qué tienda se encuentran algunos juegos, porque no en todas están, así que hay que ir complementando muchas veces las tiendas que tenemos. Y la idea es, mientras más tenemos, mucho mejor, tenemos muchos más juegos. Bueno y que más les puedo comentar si en realidad esta consola sigue dando la batalla, tiene juegos realmente que son muy buenos, que tienen que jugar y si ya lo han jugado, bueno, no les queda otra que rejugarlos, porque aún así vale la pena. Tiene mucho, mucho potencial y podemos seguir sacándole y estrujándola hasta lo último. Así que cualquier cosa, por favor, déjenmelo en la cajita de los comentarios, si el video les sirvió y les gustó, dedito para arriba, no se olviden suscribirse al canal, también pueden hacerse miembros, cualquier cosa también les dejo mis redes sociales para que me puedan ubicar por ahí. De nuevo les vuelvo a agradecer, nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao, adiós.